Son muchos los héroes de la patria que han entregado su libertad por defender al país. Uno de ellos, el hoy sargento mayor Amaón Flores, quien estuvo secuestrado 10 años por la guerrilla. Hoy, al cumplir 7 años de libertad gracias a la operación Jaque, ha podido seguir con su vida en la que ha aprovechado cada minuto que Dios y el esfuerzo de las fuerzas militares le dieron para volver a nacer. Soy el cabo primero Amaón Flores Pantoja del Ejército Nacional, secuestrado en el 3 de agosto de 1998. Estos 7 años de vida para mí los puedo decir porque después de 10 años estuve muerto en vida. Para mí ha sido la alegría de mi vida más importante. Como muerto en vida, así describe su secuestro este militar de sangre y de vocación, quien perdió su libertad el 3 de agosto de 1998, cuando guerrilleros del bloque oriental atacaron a la población e intentaron tomarse la base de la policía antinarcóticos en Miraflores Guaviavi. Empezó el combate a las 5 y 40 y en esa madrugada nos tiraron más de 35 cilindros bombas de las cuales destruyeron la base. Combatieron por más de 24 horas, sin embargo, el frente liderado por alias El Mono Jojoy lo retuvo a él, a algunos policías y militares quienes tuvieron que vivir de cerca los vejámenes del secuestro. Lo más duro, lo más difícil que le marca a uno es tener una cadena de 106 eslabones en el cuello. La amenaza continúa, humillado en todo ese tiempo. En ese entonces, el cabo Amadón Flores no solo portaba una cadena, sino que fue aislado en cuadros, algo muy parecido a los campos de concentración. Al recordar ese momento, es imposible no traer a su mente el sufrimiento vivido por una década. Y otra cosa que lo marca a uno muchísimo, es que estando en los campos de concentración, con alambres de púa, más la cadena, impotente, y ellos empiezan a elaborar un hueco al frente, es decir, una tortura psicológica. Durante su estadía en la selva tuvo que pasar por nueve paludismos, lesmaniasis, algunas enfermedades tropicales, pero como un soldado seguía orgulloso contrarrestando esa presión física y psicológica. Padecimiento por 10 años que llegó a su fin cuando el 2 de julio de 2008, en la exitosa y sin precedentes Operación Jaque, fue rescatado el Luis Argento Mayor Flores en compañía de 14 secuestrados más. Bendice y santifica a aquellos hermanos que aún se encuentran secuestrados. Señor Jesús, sin ti nada podemos hacer. Fue algo muy bien planeado. Le agradezco primero a Dios. Le agradezco a la tripulación del helicóptero que tocó tierra y que fueron capaces, tuvieron toda esa berraquera de traer a estas 15 personas que estábamos por una década secuestrados. La reacción del sargento Amadón Flores pudo ser apreciada en los medios. Su señal de victoria, la emoción del helicóptero al escuchar que estaban en libertad. Para mí la Operación Jaque me marcó, marcó a nuestra institución. Y es importante recordar hoy que esta es mi segunda piel, el camuflado. Luego de su liberación, de seis meses de chequeos físicos y psicológicos, tomó la decisión de volver a vivir, proyectarse y seguir con su carrera como suboficial del Ejército Nacional. Volver a nacer, volver a hacer mi proyecto de vida y continuar siendo un soldado de la patria, aportando un granito de arena al interior de las fuerzas militares. Al regresar de nuevo a la libertad, su vocación por las fuerzas militares seguía intacta. Tuvo que hacer sus cursos, pues en 1998 era CAO, pero ahora, diez años después, ya era sargento primero. Y no quería perder ni un minuto de su vida. Yo dije, son diez años que perdí, muerto en vida. Y en estos momentos yo debo de contrarrestar muchas cosas, porque debo de aprender. Aprender fue ese el deseo. Y la motivación que llenó a este corajudo militar, y así fue como desde entonces inició a estudiar primero un nuevo idioma. Habla un poco de ruso e inglés, pues tuvo la oportunidad gracias al apoyo de las fuerzas militares y la Embajada de Estados Unidos de realizar un curso. Además de viajar por varios lugares del mundo, uno que lo marcó fue Francia. Un idioma que lo convirtió más romántico y que resaltó aún más su humildad. Una de las cualidades que lo caracterizan, y fue todo eso, pero también el destino, por el que conoció a su esposa en el 2010, con quien hoy tiene una hermosa hija de dos años. También el 28 de febrero de este año terminó sus estudios en la administración de empresas, pero uno de los logros más importantes en estos siete años de libertad fue haber alcanzado la cúspide en su carrera como suboficial. Para mí es un orgullo tener mi peldaño y seguir como sargento mayor aportando un poquito al interior de la fuerza. Ahora, como asesor de comando en el batallón de transportes Batalla de Tarapacá, el cual cumple una misión logística muy importante con la movilidad al interior de la fuerza, quiere continuar aportando y aprendiendo cada día de todas las personas. Además de querer dejar en su historia de vida un legado, ya comenzó a escribir su libro, que espera sirva de inspiración y aprendizaje para los colombianos, en especial para los miembros de las fuerzas militares. ¡El que murió en la cruz!